Hola, 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 amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, aquí lo dejo un nuevo video. Perdón. Hola, 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 amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Feliz Fiesta Patrias a todos mis hermanos peruanos, a mi amigo, a mi compa enigmático, señor Dark, bueno, señor Dark Play, no sé cómo lo digo, señor Dark Play, hasta son peruanos también, también a Víctor, feliz, felices Fiesta Patrias a todos los peruanos, felices Fiesta. Hola, ¿cómo están, amigos? Aquí les dejo un nuevo video, sí, en serio, aquí les dejo un nuevo video, porque ya, por fin, por fin, por fin, por fin, ya hemos desbloqueado, a ver, ya hemos desbloqueado a Wasabi. Sí, hemos desbloqueado a Wasabi hace mucho tiempo, por tiempo, bueno, por tiempo, por tiempo, hemos desbloqueado a Wasabi, ya por fin, ya, ahora ya, no, porque ya va a terminar el evento de Big Hero 6, he perdido, he perdido tantos. Bueno, ahora, por fin, bienvenido a Wasabi, Wasabi, por fin, bienvenido a Wasabi, y bueno, ahí le voy a dejar unos, bueno, ahí le voy a cortar unos, el video, para que no se pongan, bueno, para que no se aburran por ahí, para que no se aburran, ¿ok? Ya regreso. Bueno, chicos, bueno, ya, ya estamos aquí, chicos, uh, 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 salud, bueno, saludos para mi gran amiga Daisy Hernández, de que me voy a ir el paseo, bueno, con toda la familia. Con toda la familia, aquí les dejo un nuevo video, de Disney Magic Kingdoms. A ver, aquí ya, le he puesto, je, 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 ya está, bueno, un ratito, chicos, ya regreso. Bueno, chicos, he vuelto, bueno, eh, tenía que, bueno, tenía que bajar el volumen de la música, o sea, había, hasta la música del juego tiene el derecho, bueno, menos malo le quité el, menos malo le quité el sonido, no más. Y bueno, continuamos el nuevo video, el Disney Magic Kingdoms, listo. Ahí está, por fin, le voy a dar bienvenida a WhatsApp, y por fin, hace días, como no, Mickey Mouse, a ver, chicos, mira, mira, Mickey Mouse, ya está nivelado 10, ¿ok? Eh, ¿dónde está? Ya hemos desbloqueado a Peter o Pedro, no sé cómo lo digan. Ah, pt, 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 no sé cómo decir, Pedro, pt, no sé, ahí está la patita, ahí está la pata de Izzy. Uy, el lag, como está en probado, bueno, listo, ahí está la patita de Izzy. Eh, vamos, a ver. Ah. Eh, hoy. Ah, bueno, listo. Ahí está, Goofy, eh, ya está nivelado Goofy nivel 10, ahí está Goofy nivel 10, nivel 10, eh, bueno, Woody, no sé, no más, bueno, ya está, estoy nivelando. Y ya está, bueno, no se puede la pequeña hada de la campanilla, ya está subido nivel 10, estaba subiendo niveles, y me gasté, bueno, me gasté por las poras del, no, ese del cofre del legendario de la Frozen, me gasté como un, bueno, como imbécil, me gasté mis 120 gemas. Era para dar la bienvenida a Goofy nivel 10, tengo que esperar dos horas, bueno, bueno chicos, aquí está, le damos bienvenida a la river, bueno, ya regreso en unos, unos, par de horas chicos, un par de horas y ya vuelvo que esté bien ya vuelvo bueno porque ya estamos dando la bienvenida a los dos días con 20 horas dos días con 20 horas ahora bueno ya estamos bueno a ver por la guía bueno mira la orejita de whatsapp recién me le dan la de la hojita de whatsapp este sería bueno bueno ya están listos bueno he subido el nivel 28 ayer subido el nivel 28 bueno ya está grabando así si está grabando vamos vamos a ver a la tela a a a a no sé un cofe de bronce de verdad no vamos vamos a ver anda oh my god jesus a ver no te vas a escapar jesus jesus ahora sí chicos vamos a vamos ahora hacemos a comprar competir y ahora sí ya voy a competir estos malditos robots y digo estos son bots que se nos consigue cables los bots de combate más faltan dos días cometió con 20 horas y no se vamos a conseguir y dónde está giro 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 lo ponemos a dos horas vale dos horas vamos con giro con dos horas hasta mickey mouse ya está bien ya está bien ok no 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 vamos a cada 12 horas le ponemos 2 horas, 4 horas 4 horas A ver, a ver Ah, queda una banda Bueno chicos, hasta acá está Bueno, bueno chicos, hay un pequeño Pausa del video y Y ya vuelvo, ok chicos Ya vuelvo chicos, no Ya vuelvo porque ya voy a cargar el celular Y voy a poner Pequeña pausa porque mira ya Son las 4 y 16, bueno Está muy ocupado Ah, preocupada, bueno vamos a ver A ver Bueno, vamos a poner Na 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 Listo, la banderita Ah, a ver, la La misión de A ver, a ver Mike Wazowski Hace 6 horas Mike Wazowski está esperando A Soliman Jajaja A ver, que está haciendo ese par de Par de locos, a ver Ah, bueno No es Un 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 Ok, una metada y una mejorada, la meta por el lag chicos, el lag de la hostia, vamos por seis horas, las tiguel, las tiguel, ponemos dos horas, ahí está, bueno chicos, aquí nomás el video, aquí nomás la primera parte del video chicos, muchísimas gracias por pasar aquí, no se olviden de dejar su like, bueno no sé si darán un like eso, no, gracias por el apoyo chicos, ok vamos a que no, que no vean, que no vean, 2400, 2483 de magia, 415 de estrellas, dos trofeos, una espada, un globo, uno no sé, una cosa, no sé, una cosa, no sé, una cosa, no sé, una cosa, no sé qué será, bueno, quedamos genial, estos son los recompensos.